La sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAT, en las Tunas, vuelve a ser sitio de confluencia de las más diversas generaciones de creadores. Lo evidencia la exposición de artes plásticas que ahora se expone allí. Jóvenes artistas como Yamila Comas y Yixi López, representantes de la tendencia figurativa, exhiben su obra junto a exponentes de otros estilos, muchos de los cuales fueron sus maestros en la Academia Provincial de Artes Plásticas. De esta forma, confluyen en armoniosa conjunción las generaciones más distantes, para dar fe de que la plástica cuenta con una buena plaza en las Tunas. Anibis Labarta, LTV Noticias.